Yo soy de Venezuela, yo soy de México, de México, de la República Dominicana de Cuba, donde tú estás. Tenés cuenta que no hay cual que dure cien años. Y que si algún día Dios nos permite, vamos a regresar a la tierra que nos gana siempre. Te digo a la vida de la gente, el fin de la vida de la gente. Sube esa mano arriba. ¡Fuera! 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 ¡Aquí está bien, señor! ¡Sénte! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Bien, abril, 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 abril! ¡Chu, chu, chu! ¡Saligo! ¡Una buena buena buena! ¡Una buena buena! ¡Algo me sorprendió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!